Sí, este año lo vamos a hacer presencial. Este es nuestro tercer año de la Escuela de Árbitros. El primer año se hizo presencial, el segundo año lo hicimos a través de la plataforma Zoom. Y bueno, este es el tercer año, segundo año presencial. Y gracias a Dios el número de criptos ha aumentado, unos cuantos interesados en realizar el curso, en primer año, y los de segundo año, bueno, este va a ser su último año, y se reciben con el título de árbitro provincial. Un paso importante, ¿no? Teniendo la escuela aquí en Huincarrancó y teniendo un instructor nacional, ¿no? Sí, con las partes prácticas ya hemos comenzado, hace dos meses que estamos trabajando, en desplazamiento, en forma de manejo de la bandera. Es una parte práctica que lo organizamos los días martes y jueves, conjuntamente con el profesor Gómez, que da la parte física al grupo de árbitro. Horacio, esto va a ser en el ICED, ¿no? Arrancamos esta noche con la primera charla, a las 21 horas, y a partir del próximo miércoles, van a ser todos los miércoles hasta diciembre. El horario va a ser 21 horas. Bueno, y con la expectativa lógica, Horacio, de todo comienzo, ¿no? De que salgan las cosas bien, en esta época de pandemia todavía que estamos atravesando, de que un inicio de torneo que, bueno, también despierta la pasión y la adrenalina, ¿no? De que las cosas salgan todas bien. Sí, por supuesto, este año va a haber árbitros de Córdoba, árbitros de Río Cuarto, de La Boilalle y los árbitros locales. Así que, con estas cuatro agrupaciones, vamos a tratar de llevar adelante un muy buen torneo. ¿Quién se encarga de las designaciones? ¿Vos, Horacio? No, 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 yo estoy de la parte escuela. Sí. Los designadores pertenecen a la asociación. Bien. Y bueno, yo trato en lo posible de orientar, pero no designar.